Ante la posibilidad de quedarse sin tres de sus figuras para el juego de ida en la fase de cuartos de final de la liguilla, el director deportivo de Tigres Antonio Sancho dejó abierta la posibilidad de no utilizar el próximo sábado contra el América al arquerón Nahuel Guzmán, además de los atacantes Diego Lainez y Sebastián Córdoba, incluso podría darse descanso al francés André Pierre Guignac. Vamos a ver qué es lo mejor para lo que viene, pensando en la liguilla, lo platicaremos con Robert, con el cuerpo técnico, para ver qué es lo mejor, sabemos que está esa situación de las cuatro amarillas de esos tres jugadores, tenemos la situación de André que salió el partido pasado, ya veremos qué es lo mejor para enfrentar el partido del sábado, como sabemos, a América nadie le quita el liderato, nosotros podemos quedar de segundo a cuarto, más de eso no vamos a bajar, entonces hay que ser inteligentes y ver qué es lo que más conviene, pensando en llegar de la mejor manera a la liguilla, así que es eliminación directa.